Virgilio Díaz Gruyón, El Pequeño Culpable, narrado por Ronnie Guerrero. Hoy me dijo tía Clara que yo cumplía cuatro años. Ni chacha ni papá me habían dicho nada. En casa nadie habla nunca de mi cumpleaños. A veces me llevan algunas fiestas donde se reparten bizcochos y helados, pero siempre se trata de cumpleaños de otros niños. Nunca del mío. Bueno, pasé casi toda la tarde en casa de tía Clara. Me gusta estar allí. Hay un patio grande con árboles muy altos, sobre todo uno con ramas fuertes y un tronco grueso, fácil de trepar. Me encaramé hasta casi la mitad. Había dos ramas cruzadas y me senté en ellas, como en una silla. Con la uña abrí una zanjita en la rama más gorda y salió una cosa blanca que parecía leche. Se me pusieron las manos pegajosas. Me las limpié con las hojas que arranqué de la otra rama. Eran verdes, del mismo color que la alfombra que está en la sala de casa. Sacándoles pedacitos a cada lado, me fabriqué unas plumas y me las puse en la cabeza, como los indios. Pasé mucho rato subido en el árbol y cuando chacha salió al patio a buscarme, yo me quedé quietecito hasta que, después de dar algunas vueltas, alzó la cabeza y me vio. Chacha es difícil de engañar. Uno puede esconderse de ella, pero no por mucho tiempo. Me encanta estar con chacha. Sabe contar cuentos e inventar juegos. Cuando salimos a pasear, me lleva de la mano. A mí no me importa que me coja de la mano dentro de la casa o en el patio de tía Clara, pero no me gusta que lo haga en la calle. A veces yo aro la mano hacia abajo para soltarme, pero ella entonces me aprieta más fuerte. Una vez tropezó y cayó al suelo, pero yo no me reí. Se quedó en medio de la acera, con los ojos cerrados, sin hablar, y yo me senté a su lado. Y lloré mucho, como si hubiera sido yo quien se hubiera caído. Después se levantó y me apretó contra su pecho. Entonces fue ella quien lloró. Volvimos a casa despacito porque caminaba cojeando. Chacha es quien viene cada mañana a sacarme de la cama. Mi cama es chiquita, con rejas de madera, que a uno de los lados se bajan y suben. En cambio, la de papá no tiene rejas y es muy grande, tanto que él duerme en la mitad de ella solamente. Cuando Chacha llega por las mañanas, yo estoy ya siempre despierto, pero me quedo tranquilo, sin llamar, porque me gusta estar bajo el calorcito de las sábanas y esperar hasta oír los pasos de Chacha por el pasillo. Cuando ella entra a la habitación, va a las rejas de la cama y me carga en sus brazos y yo mantengo los ojos cerrados para hacerle creer que todavía estoy dormido y poder tener la cabeza recostada en su hombro. Chacha entonces me lleva al baño. El baño está junto a mi cuarto. Tiene mosaicos azules en el piso y las paredes. A mí me gusta tocarlos con las manos porque son suaves. Chacha me pone en el suelo y yo entonces abro los ojos y, como estoy descalzo, siento el frío del piso. Ella me lava los dientes con un cepillito que siempre está colgado de la pared, al lado de otro más grande, que es el de papá. No me gusta que me laven los dientes porque me hacen daño los pelitos del cepillo. Es como cuando viene abuelito del campo y me besa. Me gusta cuando llega abuelito, pero cada vez que me besa me pincha la cara. Abuelito tiene un bigote blanco, se ríe fuerte y mucho. Me sienta sobre sus rodillas y malborota los cabellos. Sé que le gusta estar conmigo porque pasa en casa todo el tiempo que duran sus visitas a la ciudad. Tan pronto llega con su maleta negra, Chacha le cuelga a una maca en la galería que solo se usa cuando él está en la casa. Allí se acuesta después de cada comida y me lleva con él, extiendo un brazo para que yo apoye la cabeza y comienza a hacerme preguntas y a reírse de lo que le respondo. Después se pone serio y me hace historias de reyes y guerreros. Por eso ya sé quiénes fueron Alejandro el Grande, Napoleón y Luis XIV. También me habla de otras cosas, pero yo prefiero que me cuente historias de guerras que pasaron hace mucho tiempo, como la de Troya, en la que había un caballo grande de madera con muchos soldados dentro. Cuando Abuelito se va de nuevo al campo, yo me quedo muy solo y me siento triste porque papá casi nunca está conmigo. Pasa todo el día fuera de casa y viene solo por las noches a la hora en que Chacha raya puesto ya el pijama y me está preparando para dormir. Entonces, papá entra a mi cuarto y me besa en la frente sin mirarme y se va enseguida sin decirme nada. Solo algunos domingos, por las tardes, me lleva a pasear y siempre vamos al mismo sitio. Es un lugar bonito, pero triste. Tiene unas paredes muy altas y adentro hay una especie de jardín con muchos árboles y flores. Aunque es más grande que el patio de tía Clara, a mí no me gusta estar allí porque me asusta el silencio que hay y las pocas personas que van hablan siempre en voz baja y están muy serias. Papá es el más serio de todos y pone una cara que me da miedo mirarla de tan triste que es. No estoy seguro, pero me parece que una vez lo vi llorar. Puede ser que me equivoque, porque papá es muy grande para eso. Pero una tarde estábamos frente a una cosa cuadrada de cemento del tamaño de una cama que se levantaba de la tierra y tenía flores encima. Papá la miraba y la miraba sin cansarse hasta que al fin volvió la cara y se pasó la mano por los ojos. Después se dio vuelta y, sin hablar, se fue alejando. Yo le seguí detrás, pero él no me miró ni una sola vez hasta que llegamos a la casa. Esta tarde, después que volvimos donde tía Clara, llegaron unas visitas. Al principio creí que habían venido por mi cumpleaños, pero no era eso. Todos eran grandes y estaban muy tristes. Abrazaban a papá y se sentaban en la sala muy serios, sin hablar. Chacha me sacó al patio y se quedó allí conmigo mientras duraron las visitas. Nos sentamos en la grama del jardincito que hay frente a la casa y jugamos con los soldaditos de plomo por la ventana oía a la gente en la sala hablar en voz baja. No entendía bien lo que decían, pero oí dos veces una palabra rara que no conocía. Creo que era aniversario, pero no estoy muy seguro. También oí la palabra parto y la palabra muerte. Yo sé lo que es la muerte. Fue lo que pasó al perrito aquel cuando lo pisó un camión frente a la casa. Pero nunca había oído aquello de muerte de parto. Cuando le pregunté a Chacha lo que quería decir, no quiso explicármelo. Y a mí me gusta saber las cosas, sobre todo cuando no quieren decírmelas. Es igual que cuando Chacha me esconde una cosa porque no quiere que juegue con ella. Entonces me da más ganas de tenerla y la busco por toda la casa hasta encontrarla. Y mientras no la he encontrado, me siento triste. Y pienso siempre en eso. Y por las noches no puedo dormirme. Así haré con estas palabras. Le preguntaré a abuelito cuando vuelva. Y si no me lo dice, se lo preguntaré a tía Clara. Y si tampoco ella quiere explicármelo, se lo preguntaré al hombre que trae la leche por las mañanas. Y al que deja el periódico. Y así seguiré hasta averiguarlo. Porque no hay nada en el mundo que yo quisiera saber más que eso. Aquí no se lo preguntaré a papá. No. A papá no. Quizás porque le tengo un poco de miedo. O quizás pienso que se pondría más triste todavía. No. A él no se lo voy a preguntar. Pero alguno de los otros me lo dirá. Y entonces yo me sentiré mejor. Y volveré a jugar sin estar pensando siempre en eso. Y estaré contento. Y sobre todo, poder dormir tranquilo por las noches.